Hablemos de los Juegos Paralímpicos que se van a desarrollar en París a partir del 28 de este mes y hasta el 8 de septiembre. Y ya está la delegación colombiana dispuesta para dichas justas. Por eso ahora hablamos de cómo se continúa estableciendo la preparación previo a lo que será esta justa. En la capital francesa ya se encuentra Mónica Daza y Héctor Ramírez. Ellos son los únicos representantes de Colombia para tiro con arco. Y quienes están haciendo reconocimiento del escenario donde se va a llevar a cabo la ronda de clasificación. Les recuerdo que los Juegos Paralímpicos serán transmitidos desde el 28 de agosto y hasta el 8 de septiembre por Telepacífico. Canal autorizado. Es un campo bastante bonito, pues como se puede ver, bastante viento, que es lo único que hemos visto como que nos puede perjudicar un poco, que es bastante viento y no es solamente en una sola dirección, sino que constantemente va cambiando. Como se puede ver en la manguita que está allá de viento, está cambiando bastante y está bastante fuerte. De resto, pues todo me parece que está muy bien. El campo está con muy buena disposición. La luz del sol también está como, no molestan los ojos. Todo está muy bien. ¡Gracias!